Todas las patinitas del mundo Ya se ve cual de los tíos ¿Tú crees? ¿Tú crees? Hola chica, disculpen Soy de otra escuela y estoy aquí en intercambio ¿Saben dónde te habla de la fecha? ¿Sí? ¿Te importaría decirme dónde está? No ¿Tú me vas a encontrar? Sí, pero de repente se acaba Ahí ya hay que registrarlo Hola, hola ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo ¿Cómo? Bueno, ¿dájame lo que dice? Bueno, bueno, dígame Si ya son los más propios que puedan Pero vamos, si tú no tienes Donde está la biblioteca, me voy Pero tú no tienes que saber si no estás Donde está la biblioteca Pero tú no estás Si vos, que lo estás Me voy Te quiero Te quiero Donde está la biblioteca